Maynor, como técnico a cargo, ¿qué conclusiones sacaríamos de esta pretemporada? Muy buenas, yo creo que el trabajo físico que era el énfasis en esta pretemporada fue muy bueno. Los muchachos aceptaron muy bien todas las cargas de trabajo, creo que es importante, había que cargar mucho en la parte física y bueno, la tolerancia a todo eso yo creo que fue muy buena. Nos vamos muy contentos en esta primera parte de la pretemporada y bueno, sabiendo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo y que vamos por el buen camino. Lo importante es que todo lo previsto sea cumplido a cabalidad. Sí, todo lo establecido, yo creo que la planificación es muy importante, todo lo que se planificó para estos días acá en Tamarindo se llevó a cabo y bueno, nos vamos con la satisfacción de que ningún jugador también sale lesionado de esta primera parte de la pretemporada que a veces por ahí pues a algunos les cuesta muscularmente sobre todo. para ver en giras internacionales con equipos interesantes. Sí, vamos a tener muy buenos fogueos, gracias a Dios pues administrativamente han conseguido muy buenos fogueos, como es el caso de Cruz Azul, de Pachuca también y bueno, es la segunda parte de la pretemporada, la parte futbolística ya y bueno, como te digo, esperamos en Dios lograr el mejor momento futbolístico para llegar bien a los torneos que vamos a disputar. E inclusive la parte que se va a hacer en Nicaragua también, que se jugará ante la misma selección nicaragüense. Sí, sí, también son partidos importantes, son entornos muy parecidos a los que nos vamos a tomar en El Salvador, con Cachampio, entonces yo creo que son fogueos que nos van a ayudar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!